Mr. Market es, como ustedes saben, una alegoría creada por Benjamin Graham para retratar al mercado como una persona completamente irracional y frecuentemente también identificado como un maníaco depresivo. Y algunas de sus características son que es tremendamente emocional, eufórico, es irracional, actúa pensando en el corto plazo y frecuentemente tiene la razón, pero no siempre. Me parece muy adecuado entonces hablar, dado el contexto en el que estamos, sobre las finanzas conductuales. O dicho de otra forma, a cómo actuamos financieramente hablando cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones. Comencemos por lo primero, ¿qué son las finanzas conductuales? Las finanzas conductuales se dedican al estudio de cómo actúan los inversores y los mercados financieros frente a distintas situaciones. Sabemos que el mercado se mueve por la compra y venta, pero para que haya una compra y una venta tiene que haber algún sentimiento, tiene que haber algo que gatille al vendedor vender y al comprador comprar. Y en ese sentido hay decenas, cientos de sesgos que nos afectan de una u otra forma al momento de comprar algo o de vender algo. Y esto aplica para la vida misma, no solamente para los mercados financieros. Así que en este video me voy a enfocar solo en los que creo que son más relevantes para el aspecto de las inversiones. Pero antes de continuar con este video, te quiero contar que en este canal vas a encontrar mucho contenido sobre finanzas personales e inversiones. Así que, si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas a este canal. Para entender mejor de qué es lo que estamos hablando, primero tenemos que conocer cuáles son los supuestos científicos que hay por detrás de la teoría financiera económica. En primer lugar, se supone que los inversionistas son tremendamente racionales, es decir, que piensan con la cabeza y no con el corazón. En segundo lugar, que los inversionistas son tremendamente autocontrolados, eso quiere decir que no se salen de sus planes. Y en tercer lugar, supone que los inversionistas procesan bien la información que hay a su alrededor. Solo con escuchar o con leer esta información, uno al tiro dice como... No sé si será así el 100% de las veces. Y tienes toda la razón. Y aquí es donde entran las finanzas conductuales, que establecen que los inversionistas son personas normales, no racionales, es decir, que se equivocan, que los inversionistas no necesariamente tienen autocontrol, que los inversionistas son tremendamente sesgados y que los inversionistas muchas veces toman decisiones equivocadas. Es decir, que son personas completamente normales. Hagamos un ejercicio muy sencillo que nos va a graficar bastante bien lo que quiero decir. Supongamos que queremos ponernos en forma y nos inscribimos en un gimnasio. Al principio vamos a ir al gimnasio porque hay una motivación muy natural y muy válida de querer cambiar nuestro estilo de vida, de querer cambiar nuestro físico, etc. Pero ya a las pocas semanas vamos a ir viendo cómo esa motivación va a ir decayendo. Y no porque no queramos, simplemente porque los hábitos son cosas que se practican. Y la motivación básicamente empieza a decaer, empezamos a inventar excusas para no ir al gimnasio y finalmente a mediano o largo plazo terminamos no yendo nunca más al gimnasio y perdemos el dinero. Solo como dato, al menos en Chile, solo el 60% de los matriculados asiste regularmente a un gimnasio. Si estás dentro de ese 40% que desiste de ir al gimnasio, felicitaciones. Según las finanzas conductuales eres una persona completamente normal. Bien, pasemos a ver cuáles son los sesgos que elegí para este video. En primer lugar tenemos el sesgo de la aversión al riesgo. Este es por excelencia el sesgo de cualquier persona que quiera invertir en cualquier instrumento financiero o en cualquier activo. Y consiste en la tendencia a sentir más emoción cuando se pierde dinero que cuando se gana dinero. En otras palabras lo que dice este sesgo es que nos duele mucho más perder dinero que la emoción que nos genera ganar dinero en la misma proporción que lo que pudimos haber perdido. Cuando leí esto la primera vez me llamó bastante la atención y hice una pequeñita encuesta en Twitter en donde preguntaba justamente esto. Si pudieses dimensionar el impacto en tus emociones de los siguientes escenarios, ¿qué tendría un mayor impacto? Y el 78% respondió que perder 100.000 pesos tenía más impacto que ganar 100.000 pesos. Hagan el experimento ustedes mismos, pregúntenle a cualquier persona. Y piénsenlo ustedes, piénsenlo un ratito y tiene bastante sentido. Lamentablemente este es el sesgo que también hace que mucha gente no se atreva a dar el paso importante de comenzar a invertir. Ahora la pregunta del millón es, bueno, si este sesgo existe, ¿cómo lo evito? Y en realidad es bastante sencillo. Lo que hay que hacer es conocer cuál es nuestro perfil de inversionista para no tomar riesgos que no estamos dispuestos a asumir. Para invertir en instrumentos que te hagan dormir mal o que te generen dolor de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. No hay más receta que esa. Luego tenemos el sesgo de confirmación. Este sesgo ocurre cuando tiendes a buscar información que confirme lo que tienes predeterminado en tu cerebro. Este sesgo es bastante peligroso en varios aspectos de la vida, pero en las inversiones es particularmente peligroso. Supongamos que tienes un sesgo particular por una acción en particular. Y la miras, ves el precio en el que está, sabes que no te conviene comprarla a este precio, pero igual la quieres comprar porque es una acción que quieres tener sí o sí en tu portafolio. Te puedo asegurar que vas a buscar cualquier información que hay ahí dando vuelta que te dé el más mínimo empujón para poder comprar esa acción. Sabiendo, de todas maneras, que no te conviene comprarla en estos momentos. Pero lamentablemente tu cerebro es muy poderoso y está convencido de que tienes que comprarla. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo evito este sesgo? Y no es tan sencillo porque hay que hacer un gesto de humildad, reconocer que podemos estar equivocados. Sin embargo, creo que el mejor consejo para poder evitar este sesgo es que nos dediquemos a leer cuáles son las opiniones de personas que piensan completamente distinto a ti. La idea es que seamos lo suficientemente abiertos de mente y no cerrarnos en nuestras creencias. El tercer sesgo está muy ligado al sesgo de confirmación que vimos recién y se trata del sesgo de anclaje. Este es uno de los sesgos cognitivos más estudiados por los especialistas en el área. Y consiste, como su nombre lo dice, en que las personas tendemos a quedarnos anclados, estancados, en la primera información que leemos sobre algo. Es como cuando dicen que la primera impresión es la que cuenta. Nos quedamos anclados con esa impresión. Y el problema de esto es que al quedarnos anclados con una opinión, con una impresión, es que por más que nos llegue otro tipo de información que nos diga, oye, oye, estás equivocado, no la vamos a tomar en cuenta porque la primera impresión fue tan fuerte que nos quedamos con esa creencia. Y tendemos a omitir información quizás más valiosa, que nos aporte más valor y no la vamos a tomar en cuenta. Para evitar este sesgo de anclaje es fundamental que no nos quedemos con la primera impresión, que nos dediquemos a estudiar un poquito más en profundidad, que veamos cómo fue el pasado de esta compañía, si estamos analizando una acción, cómo se proyecta el futuro, no necesariamente con qué o cuál es el momento que está viviendo hoy día una acción. Hoy día, por ejemplo, podemos estar viendo cómo Facebook está en el suelo porque está en un mal momento. La foto fue muy mala, pero estamos obviando todo el pasado y estamos obviando también todo el futuro que la compañía tiene por delante. Entonces eso puede ser un sesgo que nos llegue a tomar una mala decisión. Por lo tanto, el consejo aquí es estudiar un poquito más en profundidad y puede que llegue a la misma conclusión de que no hay que invertir, por ejemplo, en Facebook y está perfecto. Pero date el tiempo de no quedarte con la foto inicial y trata de ver un poquito más allá. Mucho ojo con este sesgo que es el exceso de confianza. Este sesgo es bastante evidente y creo que es el que más está presente en todos lados y consiste básicamente en sobreestimar nuestras capacidades. Cuando este sesgo está presente creemos que tenemos más conocimiento o más información que el resto para tomar mejores decisiones. Lamentablemente este sesgo también te lleva o te puede llevar a ser un poco mala onda con tus pares porque resulta que cuando empieces a conversar sobre portafolios, acciones, ahora que está tan de moda comparar portafolios puedes llegar a ser un poco desagradable con personas que piensan completamente distinto a ti. Y obviamente no es la idea. La idea es que esto no es una carrera, es una maratón que se corre durante muchísimo tiempo y tu rendimiento no tiene por qué ser igual o superior al del otro. Simplemente es distinto, pero es tu estilo de inversión. Entonces tratemos de evitar ese tipo de errores y ese tipo de discusiones que son como bastante desagradables y más bien de inmadurez. Aparte que nunca sabes cuándo vas a escupir al cielo y te va a caer en la cara. ¿Cómo evitar este sesgo? Bueno, creo que lo mejor es ser humilde, tener los pies en la tierra, asumir que cometemos errores y darnos cuenta de los errores que cometemos, darnos cuenta y estudiar por qué cometemos esos errores y tratar de no cometerlos en el futuro. El quinto sesgo que les quiero compartir es el sesgo de ilusión de control. Este sesgo está muy relacionado al sesgo anterior, ya que al ver que estás teniendo buenos resultados tiendes a tener una falsa sensación de que tienes todo bajo control y eso es peligroso porque te puede llevar a tomar riesgos innecesarios. A modo de ejemplo, leo recurrentemente en Twitter de que si una acción está subiendo mucho es porque hay que subirse al carro de esa acción porque va a seguir subiendo y puede que siga subiendo durante un mes o un par de semanas pero eso te alimenta más la sensación de que lo estás haciendo espectacular cuando dependiendo de la filosofía de inversión que sigas creo que no es lo correcto y lamentablemente esto te puede llevar a cometer errores, tomar riesgos que no son necesarios y poner más de tu portafolio en juego. Para evitarlo lo que te sugiero es crear un plan de inversión que estructure tu estilo de inversión y tratar de seguirlo evidentemente, eso sé que es lo más complejo pero es un ejercicio bastante necesario, yo lo estoy siguiendo y la verdad estoy bastante tranquilo. El siguiente sesgo que les quiero compartir es el sesgo de contabilidad mental. Este es un sesgo que no está estrictamente relacionado a las inversiones pero que sí está relacionado a las finanzas personales y se trata de que en nuestra mente, en nuestro cerebro, tendemos a separar el dinero que tenemos en ciertas cajitas, como si no fueran parte de un total, de un 100%. Por ejemplo, muchas veces nuestro cerebro tiende a separar de nuestro portafolio de inversión el ahorro que tenemos en la FP, el dinero que está pensado para la jubilación. Entonces hacemos como que ese dinero está aparte, como que no contara. Entonces decimos, oye, voy a invertir en ETFs de renta variable que repliquen un índice de Estados Unidos, que repliquen los de Asia, etcétera, de todo el mundo y pensamos que estamos completamente diversificados y en realidad no estamos diversificados. Lo que está invertido en la FP probablemente sea lo mismo lo que está invertido en tu portafolio personal. Otro ejemplo que puede ocurrir también, y es muy típico, y lo comenté en un video donde hablaba sobre las tarjetas de crédito, es que si tenemos más de una tarjeta de crédito, más de un banco, nuestro cerebro tampoco consolida la deuda que tenemos en las distintas tarjetas. Entonces si el día de mañana tú ves que tienes más cupo en una tarjeta que en la otra, te va a generar una falsa sensación de que no estás endeudado. Y eso es bastante peligroso. Así que ojo con ese tema. Lo que te sugiero para evitar este sesgo es que tengas de manera ordenada, pero sencillo, no tiene por qué ser algo muy sofisticado, una planilla en donde puedas tener tus inversiones, como están desagregadas, y el dinero también que ocupas para tus gastos personales, tener un presupuesto. Todo esto te va a hacer tener una visión bastante holística de tu situación financiera. Y obviamente te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y por último, les quiero compartir el sesgo de disponibilidad. Este sesgo de la disponibilidad funciona como un verdadero atajo, es decir, nuestro cerebro no se esfuerza más allá y toma el atajo de tomar la primera información que tiene a mano. Tomemos por ejemplo que una persona contrata por primera vez un fondo mutuo o compra una acción en particular, o un ETF. Agarra el ETF y dice, hoy la rentabilidad ha sido de un menos 10% durante este año. ¿Qué ETF más malo? Y no se esfuerza en ver cómo es la historia, ni tampoco cómo va a ser el futuro de ese ETF. No hay un esfuerzo mayor y te quedas con la sensación de que es un mal ETF. Y este sesgo aparece cuando la información que tenemos a mano no es información completa o no es información de buena calidad. Por eso en el mundo de la finanza y en la vida en general es demasiado importante mantenerse estudiando. Hay mucho material en internet de buena calidad para poder estudiar. Aprender, tener la curiosidad por aprender cosas nuevas, conceptos nuevos, técnicas nuevas, materias nuevas. Por ejemplo, cómo analizar una empresa, eso se puede aprender, incluso en YouTube hay bastante gente que lo enseña bastante bien. No yo necesariamente, pero hay mucha gente que lo enseña bastante bien. Entonces, por lo menos en las inversiones creo que no hay excusa para superar este tipo de sesgo. Creo que estamos en una era en donde es más fácil que nunca tener información, buscarla y adquirirla de forma gratuita. Así que les dejo esa invitación para que no caigan en este tipo de sesgo. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y espero también que al igual como yo me sentí identificado mientras hacía este video. Espero que ustedes también se hayan dado cuenta, se hayan sentido identificados con alguno de estos. Y lo mejor de sentirse identificado y darse cuenta que uno tiene este tipo de sesgo es que los puede reconocer. Y al poder reconocerlos, los puede trabajar. Cuando los trabaja y los domina, no solo te conviertes en una mejor persona que toma decisiones financieras, sino que también te permite tomar mejores decisiones en tu vida. Les dejo también mi enlace a Twitter en donde podemos hablar de forma mucho más directa. Tiendo a responder absolutamente todo lo que me preguntan, así que denle nomás. Y también mi enlace ha referido tanto a NITPagos como a Racional. Bueno, un abrazo y hasta la próxima.